Bienvenidos, esto es el desafío Super Escuelas Cheer, un reto avalado, por Dios Y por nuestras increíbles ganas de mantener la llama del cheerleading viva, ardiendo y gigante Casi, casi, casi Estoy mirando al frente, mis amores, siempre mirando ¡Hasta el cielo! ¡Glovers! ¡Famili! ¿Me puedes llamar así a los más veteranos? ¿Me dijo viejas? Obviamente ¿Qué tengo que decir yo? Y en Porras empecé en 2011, empecé en Golden, cuando tenía... ¡Ay no! ¡No me guiné! ¿Para qué es la verdad? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hola a todos nuestros seguidores! Hola a este 2020, regresamos con todo ¡Sabe de bien! ¿Tienes pastelado? Sí, sí, sí. ¿Cortamos? 1, 2, 3 ¿Están girando allá? ¿Ya pusiste el lugar? Sí. Hola, mi nombre es Luna, soy entrenadora de Spirit All Stars y bueno... Esto me agarra, estoy nervioso. No. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Ya? 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 ¿Están grabando? ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡Están grabando! Bueno, los invitamos a que hagan parte pues de Level. Nosotros en este momento estamos reactivando, estamos tratando de organizar los equipos lo mejor posible. ¿En serio? 1, 2, 3, 4, 5... A, E, I, O, U... ¡E, E! ¡Eso es! 3, 2, 1... ¡Uy! ¡Qué caldo de suerte! Hoy estamos con el tío. Entra, entra, entra 10 puntos para Gryffindor Que sonrían, sonrían Y esta vez para siempre María Camila Editar los videos de los capítulos Los de Don Si lo dije bien No, no fue con eso ¿Qué están haciendo? 2, 1 1, 2 y pan sale Listo, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!